Tras la situación generada en el sur del país por las intensas lluvias que se han suscitado en los últimos días, E-Salud dispuso inmediatamente el envío de ayuda y atención a Moquegua, Tacna y Arequipa a través de Hospital Perú. El traslado se hizo vía aérea con apoyo de la FAP. La presidenta ejecutiva de E-Salud, Fiorella Molinelli, viajó hasta la ciudad de Tacna para supervisar las labores que se realizan en los centros asistenciales en beneficio de los afectados por los sucesos climáticos al sur del país. Asimismo, se sumó a las labores de apoyo de Hospital Perú instalado por el Seguro Social en Moquegua, donde se brinda atención médica gratuita a la población asegurada y no asegurada, afectada por las lluvias y huaicos. Durante la visita a la región Moquegua, la presidenta ejecutiva de E-Salud mantuvo una reunión con el gobernador regional Zenón Cuevas con el fin de evaluar y fortalecer las atenciones de salud a los moradores. Del 12 al 19 de febrero, los médicos especialistas del Hospital Perú de E-Salud complementarán la atención a los asegurados chimbotanos en carpas instaladas en el Hospital 3 de Chimbote, beneficiando a los pacientes que se encuentran en lista de espera.